También incluye a Joe Lewis, amigo del presidente, a Ted Turner y George Soros, entre otros. El caso de Santiago Maldonado conmovió al país y alcanzó una gran difusión internacional. En colegios y facultades, canchas de fútbol y lugares de trabajo, resonaba la misma pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Una gran campaña que incluyó marchas masivas convocadas por la familia, fue la postal de aquellos días, hace casi un año. El cuerpo de Santiago apareció, pero lo que todavía no aparecen son respuestas certeras sobre este crimen. Santiago no murió por ir a pescar o por estar aprendiendo a nadar en el río Chubut. Santiago murió en el marco de una brutal represión de gendarmería. Y aún no se sabe cuándo ni dónde perdió la vida. Lo que se mantiene es el reclamo de justicia por Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! Un año sin Santiago Maldonado. Quedate que en un ratito hablamos con la periodista Adriana Meyer y con Miriam Bregman sobre este caso, sobre cómo está la causa hoy y sobre la pelea por justicia por Santiago. ¡Siempre! Radio con vos. 89.9. Somos radio. Radio con vos. 89.9. Somos vos. Con Rápido Tata viaja a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Visitanos en rapidotata.com.ar o llamanos al 4000-5202. Rápido Tata. Un viaje de placer. Radio con vos. Redes. Instagram. Arroba radio con vos. 89.9. Rock Cycle. Es el ejercicio que transforma tu cuerpo a la luz de las velas. Motivacional. Quemando cientos de calorías por clase y trabajando todo el cuerpo. Abdominales, brazos, piernas, con música bien arriba. Reserva tu primera clase gratis en www.rockcycle.com.ar. Palermo, Recoleta, San Isidro y Microcentro. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Radio con vos. Somos vos. Radio con vos. Radio con vos. Radio con vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acordá que recibimos tus mensajes en el 15, 5, 3, 7, 9, 89, 90. Hoy sorteamos tres libros. El hecho maldito del periodismo argentino de Ariel Bardachi y Mariano Suárez. Castigar y asistir de David Garland. Y el triángulo de Cecilia Rodríguez que además viene con audio libro. Tienen que responder a la consigna. ¿Qué le dirías a Abel Albino? ¿Qué consejos le darías en respuesta a lo que dijo sobre que el virus del SIDA atraviesa la porcelana? Y todo lo que dio que hablar esta semana. Quédense que ya en un ratito estamos con Miriam Bregman y Adriana Meyer para hablar de un año sin Santiago Maldonado. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Roto por Fernando Rosso. Ya estamos con las invitadas en el piso. Ella es diputada porteña por el PTS en el Frente de Izquierda. Abogada de los Derechos Humanos. Miriam Bregman, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Y Adriana Meyer, ella es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Escribe en Página 12. También colabora con nuestro diario en la Izquierda Diario. Y bueno, está entre el núcleo de periodistas que siguió el caso de Santiago Maldonado bastante precisamente, digamos, y con mucha información. Con ellas queríamos charlar en este programa especial a un año de la desaparición de Santiago Maldonado, seguida de muerte. Y para empezar por algún lado, Adriana, ¿cómo están la causa o las causas o cuáles son las últimas novedades de las causas judiciales en el caso de Santiago? Bueno, ahí vos lo dijiste, ya tenemos un problema. La causa y las causas. Hay una causa principal que por suerte o por algún poder cósmico sigue siendo desaparición forzada, pese a que el gobierno quiere lo contrario. En esto tenemos que pensar que el juez Gerald se mantuvo firme y no quiere dar abrazo a otro ser con tanta presión oficial para cambiar la carátula que ha tenido. Y hay muchas otras causas conexas. Hay, por decirlo de una manera sintética, Fernando, hay decenas de causas que tienen que ver con las imputaciones al grupo Mapuche. O sea, toda la comunidad que fue víctima de la represión antes y después de Santiago Maldonado, por lo menos, por ejemplo, el testigo principal tiene cinco causas. Matías Santana, Soraya Maiconio tiene tres. O sea, hay una criminalización brutal, no nos dejan salir del país. Eso por un lado. Y la otra causa que me parece conexa que hay que mencionar es la de espionaje, que está activa y que acaba de llegar el material de, supuestamente, que Gerald seleccionó del espionaje, que en una manera absolutamente arbitraria y ilegal, el juez Otranto se tomó el permiso de pinchar teléfonos de, nada menos que de Sergio Maldonado, de otras personas de la comunidad y de la gente del grupo de apoyo Mapuche, para escuchar conversaciones privadas. Eso es una violación lisa y llana de la ley. Están las denuncias que precisamente está llevando adelante Miriam y a esa causa hay que prestarle atención. Recordemos que el juez Otranto fue el primer juez y luego fue apartado y, digamos, lo reemplazó el juez Gerald. Claro, y Gerald cuando llega a la causa y encuentra eso, medio que una papa caliente. En realidad, a mi criterio, cuando yo me enteré, tendría que haberlo hecho mucho antes. Entonces, ante la insistencia de Otranto, fíjate la perversidad, de usar esas escuchas en las causas donde están criminalizados los Mapuches, Gerald dijo, no, hasta acá llegamos, las declaro nulas y pidió la destrucción. Todavía la Cámara no se expidió sobre si hay que destruirlas o no, esas escuchas. Sin embargo, mientras tanto, el material llega a Buenos Aires para evaluar cuál es la responsabilidad de Otranto, que encima pretende ascender en su carrera. Pero además se estructuran los medios, parte de esa situación. Sí, para justamente atacar a los testigos y a los abogados que lograron en su momento la cautelar en la OEA, en la Comisión Interamericana. Pero todo esto que te conté me desvía de tu pregunta inicial. ¿Qué está pasando en la causa principal? Bueno, te puedo contar, por ejemplo, un detalle. El peritaje del DNI de Santiago está impugnado. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer, según la familia, no en las condiciones del río. Bueno, tomaron agua del río Chubut, pero la filtraron. Lo están haciendo en el INTI en vez de hacerlo allá en Cuyama. Entonces, la familia dice, esa y otras penicias, si las hacen en condiciones que no son en las que estaba el cuerpo, para nosotros no son válidas. Está pendiente la reconstrucción del hecho. ¿Y por qué me afanaste el título, el hecho maldito del periodismo argentino? Que alguien se encargó de quemarla. Entonces, hay un montón de cuestiones que todavía están pendientes. Yo tengo la sensación de que hubo como un ralentamiento a partir de la aparición del cuerpo. Geralt cambió absolutamente los tiempos, se mudó de juzgado, o sea, estaba en Esquel, se fue a su juzgado de Rawson. Y, por ejemplo, otra cosa, tiene la sábana, que se llama sábana en la jerga, de llamadas entrantes y salientes de Pablo Noceti. Nada menos que de Pablo Noceti, que ya sabemos que estuvo en el operativo dando instrucciones el día que desapareció Santiago Maldonado. Pablo Noceti, que era jefe del Ministerio de Seguridad. El jefe de gabinete. Exactamente. Que hubo un enroque, que Cané volvió a su cargo en la corte y Noceti tomó el cargo de Cané. Que Cané, nada menos, es el que le dictó el repertorio a todos los gendarmes cuando fueron a declarar. ¿Qué hizo Geralt con las llamadas de Noceti? ¿Qué hizo Geralt con las llamadas de los gendarmes? Con todas esas cosas que nosotros escuchamos en los medios que los autoincriminaban, no pasó absolutamente nada. O sea, que en ese sentido, lo que hay es que la familia ahora tiene puesto el foco en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ellos insisten en que a partir de la autopsia, la causa tiene que volver a empezar. Con un grupo de expertos independientes que precisamente cubra todos los huecos que la autopsia y toda la amañada e intervenida y tan desprolija, por ser suaves, investigación previa, no hizo. Es decir, hay que volver a empezar y eso sería un poco la síntesis. Escuchaban a Adriana Meyer, periodista de Página 12, que colabora también con la Izquierda Diario. Celeste. Sí. Miriam, vos en varias oportunidades denunciaste en los medios el caso de Santiago Maldonado como un crimen de Estado por la participación del aparato estatal y también por el encubrimiento posterior que llega hasta hoy. ¿Cómo funcionó ese entramado? Mirá, es importante darle una definición político-jurídica, no solo jurídica el caso, porque lo que más quería el gobierno es entrar en un debate si era desaparición forzada o no era desaparición forzada, y encuadrarnos en una discusión jurídica que de ningún modo quita la responsabilidad del Estado. Ante todo, un crimen de Estado porque Santiago muere de la manera que haya muerto, que aún no se sabe y no está comprobado cómo fue esa mecánica, con qué mecánica se desarrolló y cómo se llegó a ese resultado de muerte. Muere perseguido por la gendarmería, al menos por un pelotón de 10, Adriana me podré ir corrigiendo los detalles, 10, 12 personas que lo perseguían, uno de ellos que vuelve del río muy contento, riéndose con la cara ensangrentada. Podemos dar montones de detalles de lo que sí se sabe de ese operativo, se sabe incluso por las pruebas obrantes hoy en el expediente. Entonces, como en el caso de Ezequiel de Monti, que fue arrojado por la Federal al río, como en el caso de Iván Torres, como en tantos otros casos, bueno, hay casos en Rosario y demás que podríamos poner como antecedentes o equivalentes, aquí lo que queda claro es que Santiago estaba en una protesta social en la PULOS, que ingresan al territorio mapuche, que son perseguidos por una fuerza federal del Estado y que a partir de eso no se sabe nada más de él, por 78 días se aparece muerto. Eso ya lo convierte en una responsabilidad estatal, es el Estado el que nos tiene que decir qué pasó. Lo mismo que con los desaparecidos, lo mismo que cada vez que una fuerza federal interviene y hay un resultado de desaparición, 78 días y muerte. Eso ya lo convierte en un crimen de Estado. Pero el crimen de Estado como categoría jurídico-política, como te decía antes, que se ha escrito mucho, hay países donde se usa mucho esto, como México, por ejemplo, que tiene serios problemas con serios crímenes de Estado, tiene otra connotación. El crimen de Estado requiere otros elementos. Uno de ellos es todo el accionar posterior del cubrimiento del propio Estado y de justificación del crimen cometido. Si uno toma todas las declaraciones posteriores de Patricia Bull, de los funcionarios del Estado, ¿cómo lo protegen a Noceti? Noceti se dirá en el barrio, está hasta las manos. Estaba en el lugar, dirigió el operativo, se juntó el día anterior con la sociedad rural, salieron a hacer declaraciones diciendo que no iban a permitir que se sigan tomando tierras. Es decir, es parte de la preparación del operativo, está ubicado y fotografiado en el operativo y es parte del entramado posterior de encubrimiento. ¿Cómo se lo encubrió a Noceti? ¿Cómo se lo protegió? ¿Cómo Patricia Bullrich justificó el operativo y dijo que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana en el Congreso de la Nación? Son todos los hechos que hacen que no solo se trate de encubrir, como puede decir, bueno, todo criminal trata de cubrir sus rastros, pero acá se puso el aparato de Estado en todos sus estamentos, incluida la justicia, como bien explicaba Adriana, para encubrir este crimen. Y todo crimen de Estado necesita un discurso justificante. Y ahí viene lo más importante, porque el discurso justificante que se empieza a elaborar después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se utiliza para asesinar a Rafael Nahuel, y es uno de los elementos, que esto no me quiero adelantar ahora, pero es uno de los elementos que justifican el decreto de intervención de las fuerzas armadas en la represión interna. Hace poco un juez federal me confesó, o me contó, no sé cuál es el verbo que tendría que poner, que fue llevado, como llevan a jueces federales y a secretarios federales, funcionarios de distinto tipo, a esas reuniones que hacen en Estados Unidos, donde les brindan información de cómo combatir el crimen organizado. ¿Y saben cuál era uno de los principales fuentes del crimen organizado? La amenaza indígena, o el indigenismo, o aquí en Argentina, últimamente se ha... La cuestión mapuche. La cuestión mapuche, exactamente, se ha ligado directamente. El enemigo interno, o sea, es directamente asociado por las agencias estatales de Estados Unidos, que tienen volcada la represión en el cono sur, como el Comando Sur, la DEA, etcétera, etcétera, es directamente ligado como una amenaza terrorista. Entonces, no es casualidad esta nueva redefinición que hace Mauricio Macri en el decreto de Fuerzas Armadas. Está íntimamente ligado. Para salvar esta primera introducción, quería contarles algo más personal, porque recién cuando la escuchaba a Adriana me volvió a pasar lo mismo. Yo la conozco a Adriana de cuando investigamos y peleamos juntas porque apareciera Jorge Julio López hace 10 años. La veo a ella explicar la causa. Lo que cuenta es volver al manual de la impunidad. No crean que están inventando nada nuevo. Lo que ella cuenta después, separar las causas. Yo les podría agregar otros elementos, incluso, Estiuso, lo que en ese momento nos hacía Estiuso, cómo nos armaba informes truchos y nos entretenía con informes sacados de la guía telefónica mientras preparaba verdaderos informes de inteligencia para Teneré, para la SIDE. Cómo actúan las fuerzas federales, la justicia, al Estado, en todos estos crímenes. La verdad, la verdad que la escuchaba recién a Adriana hablar y digo, no inventaron nada. Y creo que Adriana coincidirás conmigo. Están repitiendo ese manual de la impunidad que lo vimos en el caso de Julio López. Lo vimos cuando asesinaron a Febrez en una sede de prefectura en el año 2007. Y lo vemos cada vez que el aparato de Estado se mueve por completo para encubrir un hecho de estas características. Tanto es así que es ensuciar a la víctima a otras de esas estrategias. Pasó con Arruga, Arruga de Dialoga, y Maldonado era un sucio hippie. Y es más, ¿sabés cuál fue la frase que yo le dije a Verónica Heredia? Yo conocí a Verónica Heredia, que es la abogada de la familia, precisamente de haber cubierto el caso de Iván Torres. Que Iván Torres, pocos saben que era mapuche. Hay 145 mapuches desaparecidos que se suman a los 200 que ya tenemos en democracia. Y Verónica, esa primera comunicación que tuvimos a los dos o tres días desaparecidos, Santiago, me dice, esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu, no lo puedo creer, estamos viviendo de nuevo lo mismo. Y para sumarle un puntito más a lo que vos decís de que constituye el crimen de Estado, el Estado en los días posteriores desplegó una cosa que está contraindicada, porque por el caso de Iván Torres está condenado a Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada, fue la primera condena. Y todos los considerandos de esa condena no los cumplió Argentina. Uno de ellos era elaborar un listado fehaciente de desaparecidos en democracia. Y el otro era que cuando ocurren, el gobierno no tiene que ofrecer recompensa, porque ofrecer recompensa es la forma que tiene el Estado de llenar las causas de pistas falsas. Pasó en el caso de Julio López y pasó en el caso de Maldonado. Escuchaban a Adriana Meyer, ella es periodista, y antes a Miriam Bregman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PT en el Frente de Izquierda. Son conocidas las dos, pero estamos hablando a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Miriam, me llevó una reflexión en lo que vos decías de cómo se montó un aparato de Estado, judicial, etc. Quizás tuvo un punto muy alto cuando el juez, sin ninguna necesidad y a horas de las paso, porque muchos dicen que quizás no se convirtió en una gran crisis política, que medio que lo de Santiago pasó al final por cómo se encontró el cuerpo, y que no había tal crisis. Sin embargo, el juez hizo una intervención estratégica horas antes de las elecciones porque afectaba al gobierno cuando aparece un cuerpo y sale de así, todavía sin ninguna prueba, cuando todavía había que hacer mucho el peritaje, digamos, a decir que había muerto, casi por muerte, por ahogamiento, digamos. Sí, creo que fue un... Viernes, si no me equivoco, un viernes por casi a las 12 de la noche. Y de esas notas que aparecen programadas, preparadas, con una mega foto donde se muestra un juez relajado, sentado en un sillón, y contando como si contara la máxima de las obviedades. Creo que sí, que eso también lo convierte en un crimen de Estado y no un hecho común como puede ser que a un milico se le fue la mano. No, no. Ahí se planeó específicamente antes de las elecciones sacar una nota en el momento... Incluso a riesgo de que el juez pudiera tener que abandonar la causa como termina pasando. Pero vos verás después y Adriana también puede complementar la información con esto porque ella la ha seguido que luego cuando llega el pliego de este juez del consejo a la magistratura para querer ascender y convertirse en camarista en roca nadie vota en contra de que asciende. Solo uno creo que de frente para la victoria se subo, se estuvo, y la desestuvo. Nadie vota en contra de que el juez Otranto ascienda. Entonces, a veces la historia hay que contarla completa, porque tenemos ese hecho donde el juez le hace un gran favor al gobierno e impide que se siga desarrollando la crisis política. Una crisis política el gobierno tenía en ese momento e impide que se siga profundizando con las declaraciones que él hace.